La verdad es una noche espectacular, paró el viento, que a la tarde nos había tenido medio mal, pero bueno, una noche linda, fresca pero linda, y bueno, disfrutando de una noche más de lagunera, ¿no? Esto pareciera que está hecho desprofeso, porque siempre las horas antes, o hay viento, o hay tormenta, bueno, hoy se dieron las dos cosas y después se disipan. Sí, bueno, uno con el tiempo tiene que jugar como venga, así que me parece magnífico que una noche más se esté haciendo esta noche después de la pandemia, así que bueno, bienvenido sea, disfrutando de la laguna que cada vez es más visitada por la gente, y hoy una noche totalmente llena de gente de distintos lugares, hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires que se ha acercado hasta acá, de Buenos Aires, desde el conurbano, y sinceramente creo que vamos en crecimiento, y esto, bueno, como siempre digo, en nuestro distrito, y sobre todo en la parte turística, no tiene techo. Bueno, vos decís que es tu lugar en el mundo, y el de mucha gente que se acerca, que no lo conocía, y que de golpe dice, bueno, alguna forma habrá de poder venir aquí más seguido, e incluso hasta de comprar un terreno. Sí, sí, ya no quedan muchos terrenos, justo hoy hablábamos con gente que había venido a visitar a la familia Gonda, que son familiares de él, no, no pueden creer de la forma que nosotros vivimos. La libertad que tenemos, la tranquilidad, la paz, y obviamente que eso llama mucho la atención, eso no pasa en los grandes centros urbanos, donde la gente vive atemorizada por la inseguridad que hay, pero bueno, obviamente que tenemos que cuidarla, porque realmente es un privilegio que tenemos vivir en esta zona y tener la paz y la tranquilidad que tenemos. Además, poder compartir una noche de estas, digo, para nosotros es muy importante, para los turquistenses, para aquel que viene afuera de la gran urbe, ni hablar. No, no, no lo pueden creer. Yo hoy, eran las 5 de la tarde y todavía estábamos de sobremesa, haciendo karaoke, y la gente la verdad que lo disfruta con mucha, una tranquilidad terrible, no entiende como gente que no se conoce, nos pongamos a charlar, a comer un asado, eso no pasa en grandes ciudades. Pero bueno, eso es lo que muchas veces a nosotros, los que nacimos y nos criamos en este distrito, nos hace, yo por lo menos en mi persona, no irnos nunca más. Obviamente que voy a, nací y voy a morir en mi lugar de origen, que es Torkin, ¿no? Y la laguna, como siempre te dije a vos, es un lugar de mi vida, que es un lugar para vivir con mis nietos, con mi familia y disfrutar los últimos días de mi vida.